La Asociación de Ceramistas del Guadalhorce ha organizado un curso de torno para la próxima semana. El monitor será el maestro alfarero Miguel Ángel Torres Ferreras, especialista en esta técnica. El curso se impartirá desde el miércoles 25 al sábado 28, de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde. El domingo día 1 se realizará un análisis del resultado del taller. La semana que viene, en lo que es Semana Blanca, vamos a hacer un curso de torno. Va a venir un alfarero de la Rambla, maestro artesano de Andalucía y la verdad que quisiéramos que la gente se animara para conocer el mundo del torno, de la cerámica y que estuvieran aquí con nosotros. Los interesados en participar pueden obtener más información en las redes sociales o en el Centro de Cerámicas del Guadalhorce, ubicado en el Parque Periurbano, donde también se impartirá el taller de torno. Es un curso de iniciación al torno. El torno es difícil, aunque cuando lo vemos en la tele se ve tan fácil, pero es un curso de iniciación. Aprenderemos a subir y bajar el barro y a hacer pequeñas piezas, piezas de pequeño formato. Van a ser cuatro días intensos, pero yo creo que muy bonitos. Yo todos los cursos que he hecho intensivos sales muy satisfecho porque en poco tiempo consigues buenos resultados. Entonces, animarles desde aquí a que se informen y el que quiera participar, aquí estamos. ¡Gracias!